qué tal amigos este es un sea divisa 2012 en el que ya le hemos hecho retrofit hace como tres años casi tres años aproximadamente lamentablemente la mica pues ya se ya está deteriorado ya está picado internamente esto ya ni con pulida sale entonces lo que vamos a hacer es actualizar los faros con instalar faros nuevos y hacer un nuevo retro prácticamente que se va a instalar lupas en el chica g5 lupas led en las altas ya no va a llevar la tira abre el switch por favor así es como está actualmente estos faros está bien nada más que sufrió un pequeño percance prende cuando abres el switch prende todas las luces no tienes ahí en baja bueno la diferencia es que de este lado donde el chofer donde está bien la mica se logra ver el corte pero en el otro lado donde la mica está deteriorada ya no se aprecia muy bien entonces ahí es uno de los problemas de cual se va a instalar para los nuevos a ver con la alta esta es la alta quítala y tenemos ahorita en la posición baja la ventana en la posición 3 que es la más la posición más baja y si la movemos es de la posición cero por la posición más alta bájale por favor y ahí se ven ustedes cómo va bajando entonces vamos a ver en los próximos vídeos cómo hacemos todo el proceso cómo vamos a acomodar toda esta parte también vamos a dejar de tal manera que quede bien estéticamente y todo el cableado se va a arreglar qué tal amigos pues aquí ya tenemos las lupas 5 las entintadas ya pegadas en la baja a ver enciéndalo por favor aquí es como enciende esta es la la baja que tenemos tierra la alta por favor es la alta quítala en la baja este el regulador automático sigue funcionando sí cosa que se está en la posición 3 nuevo a la posición 0 abajo la través abajo la posición más abajo que se ha pegado con masilla apóxica y para este lado pues el espacio es muy limitado y de este lado pues vamos a cómo queda aquí si se dan cuenta pega con el plástico por eso es que queda muy limitado esta parte y en la alta vamos a instalar estas lupas led que tienen DRL en esta parte por eso aquí ya se le abrió un orificio o un agujero grande de tal manera que quede hacia atrás y así como va a quedar ya en el próximo vídeo veremos el procedimiento o ya instalado estas lupas led que tal amigos aquí ya tenemos instalado la lupa led en la alta ya con la baja abre switch por favor esta lupa led va a funcionar como DRL aún no está la conexión pero ya cuando esté va a encender desde que abre el switch prende los cuartos por favor están unos leds instalados en los cuartos que son los que lleva originalmente este tipo de faro prende la baja por favor ahí está la baja ahorita nada más está conectado la pura alta de esta lupa led y aquí ya tenemos nivelado la baja esta es la pura baja pon la alta por favor ahí está la alta ya la alta junto con los lupas led de alta que son este punto céntrico porque la lupa abre hasta acá más arriba entonces estos se llenan un poco más al centro y un poco más abajo esto es por la posición la la baja está en la parte más arriba la baja está en la parte más arriba y la alta está hacia del nivel por eso se ve así con la baja por favor ahí está la baja con la alta ahí ven los dos puntos céntricos esos son los que te llenan en la parte de en medio mientras que la alta pues abre mucho más arriba